La Comisión de Derechos Humanos eligió a Maureen Clark como presidenta y al ser consultada sobre el trabajo que propondrá, indicó que pretenden continuar con la defensa de las minorías. Tenemos una subcomisión de afrodescendientes y una subcomisión de indígenas, esos van a continuar porque son para ir investigando qué tanto han avanzado los derechos de esas comunidades y qué legislaciones se requieren. Hay por ejemplo en este momento en plenario algunos proyectos que ya nosotros aprobamos aquí, yo estoy tratando de pasarlos a alguna comisión plena, pero ahí estamos teniendo algunos reparos, pero bueno, vamos trabajando sobre ellos. La presidenta del grupo indicó que van a trabajar en las sanciones que deben aplicarse en casos de discriminación, el cual están trabajando con la Defensoría de los Habitantes. En la secretaría fue elegida Sandra Piz y los demás integrantes son Oscar López, Epsi Campbell Bar, Marvin Atencio Delgado, Lucibel Ramos Madrigal y Patricia Mora Castellanos. Gracias. 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 Gracias.